¿Por qué más? Y la gracia es estar atentos, pasarla bien, porque dicen que mal, Lula. Mentiras, profe. Mi amor, que hucha. Bueno. ¿Profe, hoy no tocaba tesis? No, hoy vamos a ver español. Hoy vamos a ver español. Y la gracia es que lo que va a ser el viernes, todo el viernes, para estar ahí conectados en tesis, ¿listo? El viernes ya nos conectamos por tesis, ¿listo? Tratemos de que las horas libres, o sea, las horas que están solitas, vamos a trabajar solo español. Y el blog que trabajamos, tesis, ¿listo? Como para que sea más dinámico el ejercicio, ¿listo? Lo tengamos ahí como presente, ¿listo? Teniendo presente lo siguiente, mis guapos y mis guapas, que esta clase que es de casi 40 minutos, pues la podamos realizar de la mejor manera y podamos avanzar en el proceso. ¿Listo, chicos? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, mis guapos. Hola, ¿cómo vamos? Tenemos, teniendo presente que estamos haciendo el empalme al segundo periodo, entonces en este momento ya está habilitado en su Classroom las diapositivas respectivas al segundo periodo, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a marcar el segundo periodo y a seguir las indicaciones que voy a proyectar a continuación. ¿Están mis guapos? Entonces, para que lo tengamos presente, buenas tardes a los que van llegando. Buenas tardes, profe, qué pena el rotante, tienen problemas con el internet. No te preocupes. Profe, una pregunta, lo de la marcación, ¿puede ser sencillita o tiene que ser así deslumbrante? No, no importa cómo lo quieras hacer, pues tampoco hay cualquier Picasso ahí moderno del siglo XXI, ¿no? Sí, que escriba con el segundo periodo y ya, y ahí quedó. Ay, sí, no me digas. No, 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 no me digas. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Estas son las características para seguir el orden. Vamos a primero a marcar el segundo periodo, ¿listo? Yo creo que para eso se demora entre 10 a 15 minutos, ¿listo? Vamos a escribir el mapa generativo, cuáles son los temas que vamos a ver en el segundo periodo. Vamos a escribir como tercer momento las metas respectivas al segundo periodo. El cuarto punto vamos a escribir cuáles son las propuestas del trabajo para este periodo. Vamos a hacer un dibujo alusivo al primer tema del primer concepto del mapa generativo. Y me va a escribir usted por qué es importante hablar del día del idioma o qué es eso del día del idioma, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Ese sería el trabajo para estos 40 minutos. Y pues vamos a negociar, ¿listo? Entonces, en este momento, puede... Profesor, dime. ¿Por qué no sé por qué se saltó tan rápido el cuarto periodo, profe? Se me hace raro. Sí, ya quiero salir. Ah, no, entiendo. Salté, me salté al cuarto de una vez. Entonces, el segundo periodo, así como decía Lindsay, si a usted le alcanza el tiempo, hágalo con flores, con técnicas. Si al tiempo usted dice, ay, no, profe, hágalo como usted vea. Eso sí, trate de hacer algo bonito, ¿no? Porque tampoco me va a hacer cualquier chambonada. ¿Listón? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en el segundo periodo? Como primer momento, vamos a hablar de lo que es el género narrativo de una manera muy rápida. El género lírico, el género dramático, categorías gramaticales y analogías. Vamos a hablar de esos cinco conceptos en la primera meta, ¿listo? Como segunda meta, vamos a hablar de lo que es el texto narrativo. Ese tema es muy fácil, hablar otra vez de qué es cuento, mito, fábula, leyenda y crónica, pero lo vamos a aterrizar en Latinoamérica, ¿listo? Vamos a aterrizarlo aquí en Latinoamérica. ¿Cuántos cuentos hay? ¿Qué tipos de mitos tenemos en Latinoamérica? ¿Qué tipos de fábulas tenemos en Latinoamérica? Bueno, lo vamos a ir consultando de acuerdo al momento. Para el tercer momento, vamos a hablar de qué es la literatura latinoamericana. Recuerden que la literatura... ¿Por qué eso es que eso ya está en Classroom? Sí, señor, ya está habilitado en el Class. ¿Listo? Ya, ya reviso, pero sí, ya está ahí. Ya reviso de una vez. Yo las estoy compartiendo desde el Classroom. Ya están ahí. Bueno, yo les voy a actualizar a mi plataforma. No, no se equivocaron. Ayuda a la gente no viene. Ayuda a la gente no viene, ya. Porque yo estoy viendo y no hay nada, profe. Ahora, ¿qué pasa? Ahí está, mira. Ahí está, abuelito, míralo. Espera, refresco mi plataforma. Mira de nuevo porque ahí aparece, guapo. Hola, profe, ¿de qué hablan? Es que se me petó en internet, retardo. Sí, del encomo actual. Estamos marcando segundo periodo, mi Joseph, ¿listo? Y haciéndolo en los últimos que están ya en el classroom para que avancemos bien. Les estaba explicando por qué volvemos otra vez a ver movimientos, porque la gracia es que usted construya, digamos así, unas líneas de tiempo y identifique, pues, cuáles antecedentes se dieron para el barroco, el costumbrismo en Latinoamérica. Una cosa es Colombia, otra cosa es Latinoamérica, ¿listo? Y en la última meta vamos a hablar de la comunicación. Vamos a hablar otra vez de qué es comunicación verbal, no verbal, y qué tipos de comunicación están latentes en el siglo XXI, ¿listo? Sería como los temas a gran escala que vamos a ver. Las metas están ahí, claritas, dice ahí, primera. Interpreta cómo la literatura se divide en los géneros literarios y, por ende, tiene diversas características dentro de las obras, ¿listo? Recuerden que cada obra tiene una caracterización, o está en el género narrativo, o está en el género lírico, o está en el género dramático, ¿listo? Para que vayamos comprendiendo eso. El dos, analiza cómo los textos son emitidos de acuerdo a la intención narrativa que presenta el autor, ¿listo? Por qué los cuentos, los fábulas, los mitos y las leyendas hacen parte de este tipo de textos, ¿listo? El tercero, comprende los diversos momentos y obras de la literatura latinoamericana. Vamos a mirar este año, pues, qué pasó en Latinoamérica para que los autores sigan hablándonos de estos movimientos literarios, ¿listo, chicos? Cuarta meta, identifica cómo el hombre ha podido expresarse por medio de la comunicación verbal y no verbal. Entonces, vamos a entrar a revisar, pues, lo que les decía anteriormente, cómo la comunicación ha evolucionado, ¿listo? Vamos a escribir también los trabajos propuestos, ¿listo? Primero, dice, trabajo individual. Entonces, vamos a estar haciendo trabajos individuales para español. Vamos a trabajar con el módulo. Entonces, para que lo tengan presente, el módulo va a apoyar unos temas. Vamos a mirar una exposición. Yo les voy a explicar cómo se expone, porque ustedes este año tienen que hacer muchas exposiciones, ¿listo? Entonces, ya la otra semana voy a decirles cuáles son las reglas de una exposición, porque exponer no es leer, sino es explicar lo que tú tienes en tu cabecita. Con base en la información que indagaste, pues, para poder plantear el tema, ¿listo? Vamos a hacer un trabajo escrito para el mes de junio. Entonces, yo creo que ese trabajo para ustedes se los voy a valer más como los antecedentes, como para de pronto no saturarlos más de más trabajo de lo que viene. Entonces, podemos estar ahí negociando de pronto ahí. Dime. ¿Le tenemos que ayudar con algo para alguien de español o cómo? Ya voy para allá. Iba para allá. Muy bien, gracias. Ya iba para allá. ¿Listo? El quinto, vamos a crear una pequeña muestra para la Semana Cultural. Ustedes, por ser de noveno, tenemos que mirar algo que no sea ni muy complejo y tampoco que sea como tan difícil, difícil, sino algo rápido, porque como ustedes van a estar en tesis, la gracia es que ustedes hagan algo muy básico. Tampoco que se me extienda, ¿listo? Para la Semana Cultural. Va a ser en noviembre, pero la gracia es ir adelantando trabajo. Por favor, no escucha. Este periodo vuelvo a los quizzes. Vamos a hacer quizzes. Voy a hacer dos quizzes para que lo tengan presente. Y vamos a hacer una que otra tareita que quede por ahí pendiente. ¿Listo, guapos? Entonces, de mi parte, les explico el quinto punto, que es realizar un dibujo. Cuando yo les pido un dibujo, pues es que haga algo alucinado al tema. ¿Listo? Como vamos a ver los géneros literarios, ¿cierto? Espérenme un momento, ya vuelvo a compartir pantalla. Entonces, ¿qué puede hacer? Mire, puede hacer algo de la comedia, puede hacer un teatro o algo así, o puede hacer del género narrativo una forma de crónica, entonces hace un dibujito de un escrito, o puede escribir el coro de su canción, porque eso viene en los poemas, las canciones, ¿listo? La rima y el verso. Entraría en el género libre, ¿listo? Eso sería como el dibujo del punto número cinco. Y del seis, es explicar para ustedes qué es el día del libro. ¿Listo? Dime. No, no se ve bien el tablero. Ay, pues es un dibujo, tampoco les quiero hacer totalmente allá hoy. No se ve nada. No. Ay, no se ve nada. ¿Es mi cámara o su cámara? Debería hacer lo que hizo la profesora de eso. Así, profe, denle los tres puntitos. Los puede hacer libres, o sea, yo solamente les estoy mostrando un ejemplo. Sí, profe, pero si no vemos el ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Quién está diciendo? Al final lo mismo. Claro, está diciendo. ¿Quién está diciendo? ¿Quién no voy a ver? Creo que es niño, ¿cierto? Y es ese. Todos, profe. De que matan. Todos. Tras de que matan los pobres animales, los matan. Ahora dice que no ven. No ven. No ven. El descargado es que ya les envió la cosa. Profe. Dime, Juan Pablo, ¿a qué ando? ¿Le tendremos que ayudar con algo para el día del idioma o cómo? Ya voy, ya voy para allá, pero ojalá que no. Porque si salgo, si sirvo, si canto, no sirvo. Profe, ojalá que no. Profe, esta tarea toca juntarla, ¿cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? Hoy. Ah, pero hasta aquí. Hasta las tres. ¿Qué? ¿Cajer todo eso? Uy, profe. Muevan la mano. Profe, vamos a negociar. Muevan la mano. Profe, negociar. Profe, vino a castigarnos. Profe. No. Lo hacemos feo y lo entregamos rápido. O no, lo hacemos bonito, pero lo entregamos tarde. O lo entregamos feo y lento. Profe, hasta las cinco, ¿sí? Tras de que mata a los animales, ahora me está imponiendo aquí. No, mentira. Guapos y guapas. Guapos y guapas. No se preocupe, o sea, ¿cuál es la dinámica? Avance progresivamente en lo que alcance a hacer. Y, pues, lo carga en el momento que usted vea. Pues, si se pasa de las tres, pues, voy a habilitarlo hasta las cinco. Así como Giselle, que me cae bien. Giselle es muy, muy amplio. Solo porque Giselle. No como el maltratador de perros. No como el maltratador. Guapos, no te calles eso. Profe, el dibujo es con el segundo periodo. ¿De qué me estás hablando? No, no entendí. Bueno, ha tocado poner metas, toca hacer letras y segundo periodo. ¿Y qué más? Las metas, el periodo, metas, el periodo, es así. Metas, marcación del segundo periodo, metas, mapa generativo. Adicional de eso, vamos a poner las técnicas del trabajo de este segundo periodo. Vamos a hacer un dibujo sobre el género, sobre los géneros. Puede ser lírico, narrativo o dramático. Y hacemos una pequeña, digamos así, un pequeño párrafo o una frase sobre para ustedes qué es el día del idioma, ¿listo? Profe, pero si es la otra semana. ¿Qué se hizo al otro día? Pero no falta que me diga, profe, pero el día del idioma es la otra semana. ¿Por qué? Porque, pues, quiero tener presente que se hizo algo con base en el día del idioma, ¿listo? Y ni siquiera me veo. No, profe, está muy poquito tiempo. Podría dejarnos hasta las once de la noche. Mire, Juliana, Julián, Eugenia, Yadira. Yo opino lo mismo que Juliana, profe. No, hasta las cinco tampoco. Hasta las ocho, profe. Bueno, ahí está. Ahí está. Si deja de estarme molestando ahí, ya le hubiera rendido. Por lo menos ya hubiera escrito segundo periodo. Entonces, muevan la mano y ya llegamos a acuerdos. ¿Listo? Y ahí vamos llegando a algunos acuerdos que se pueden dar en el tiempo. ¿Listo? Profesor, entonces ponemos segundo periodo, las mapas y de última se lo ve el trabajo y ya, ¿sí? Exactamente. Muy bien, señorita Sans, Yadira. ¿Cómo? Es que tengo memoria de orir, repiten. A ver, Lindsay, repetimos para todos. Vamos a repetirle a mis niños de noveno que hoy no sé qué les está pasando. Vamos a hacer marcación segundo periodo. ¿Listo? Vamos a hacer mapa generativo. Mapa generativo va de segundas. Tercero, metas, va a escribir las metas. ¿Listo? Cuarto momento, va a escribir lo que yo le dije, que vamos a trabajar este periodo para que usted conozca, sepa. El quinto punto, va a hacer un dibujo sobre los géneros literarios, narrativo, dramático. Una nomás. Profe, que si tiene que ser de toda la hoja o un poquito, usted decide de acuerdo al tiempo. Usted es el que va trabajando de acuerdo al tiempo. ¿Listo? Y en una frase, me puede escribir para usted, que es el día del idioma. Es eso, guapos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Listo? ¿Profe, las propuestas de hoy toca escribirlas? Sí, Emanuel, toca escribir las propuestas. Por ahí me está hablando una niña y dime. No, 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 nada más. No, profe, hoy toca hacer el dibujo del día del idioma. ¿Y la frasecita? Sí, es para hoy. Todo es para hoy, muñeca. Ahora sí, Sara, se le va a dar un imparto por allá. ¿Listo? Es para hoy. ¿Será que es mucho trabajo? No, apenas. Está fácil. Sí, profe. Ahí está fácil. Bueno, ahí vamos a negociar. Ya negociamos. Vayan trabajando y vamos negociando. Llegamos a acuerdos entre todos, como salón. ¿Listo? Bueno, guapos. La pregunta de Juan Pablo González es clara. Sí, obvio. Yo necesito gente para el día del idioma. Es evidente. ¿Qué necesito? Escuche primero. Y luego dice, no me interesa o sí me interesa o de pronto me interesa. ¿Listo? Bueno, necesito para el día del idioma a alguien. Ustedes saben cuáles son los acentos que tenemos en Colombia, ¿cierto? Tenemos el costeño, el santandereano, el tolimense, el paisa, el rolo, el boyacense. Bueno, entre otros, ¿cierto? Entonces, necesito que una personita nomás me mande un videito explicándome con el uniforme del colegio, ¿no? No vaya a estar por allá en su ropa chévere los fines de semana. No, no se puede. La gracia es que sea con el uniforme, pues, la personita que quiera. Explicándonos por qué es importante que dentro del español de Colombia estemos hablando de los acentos. Porque es importante que culturalmente se hable de los acentos aquí en Colombia por medio del día del idioma. Entonces, la persona que quiera puede hacer su videito bonito con el uniforme. Repito, un uniforme no puede hacerlo con otra cosa porque, pues, el uniforme centraliza de dónde estamos haciendo, pues, el proceso. Dos. Necesito a alguien, ese alguien, ese alguien, necesito de pronto que lo miremos en general. Ustedes saben que algo chévere, algo dinámico requiere de tiempo y, pues, también de esa inversión. Entonces, hemos buscado un cuentero con las profes y, pues, la verdad, nos están cobrando de dinero. Entonces, estábamos pensando en poner a un tío que yo tengo, pero es un poco grosero. Entonces, dije, no, no lo podemos poner porque dice muchas groserías y no se puede transmitir groserías y menos con estudiantes. Entonces, no sé quién se le quiera medir a decir chistes. No sé quién tan buenos son para contar chistes y que nos hagan reír unos dos minutos. Yo definitivamente no. No, profe, hay que contar acá chistes de la guayara, pero si fue. Si hubiera guayara. F. ¿Y si llamamos a guayara? Ah, no, mentira. Yo soy, Ángel, usted. No queremos hablar del día del idioma del maltrato animal. No queremos maltratadores. No queremos. ¿Qué, qué, qué vi? No te vi hablar. Dime. No, sí, hablar de la guayara después de que nos ayude. Pues estoy mirando ahí con alguien de decimo y con alguien de donce a ver quién se le mide. Porque es que un cuentero es muy, muy, muy básico. El cuentero, ¿qué hace? De lo que tiene a su alrededor, empieza a hablar. Empieza a contar una historia. Oiga, imagínense que una vez había una niña que tenía la cámara prendida. Esta niña tenía el pelo tatato y empieza a jugar como con la imaginación y lo que lo rodea. Y uno dice, uff, ¿en qué momento se crea esta historia? Y pues hasta rato lo hace reír a uno porque voy a con esas cosas. Entonces estoy mirando a ver ahí qué hacemos. Pero esas son las dos propuestas. ¿Listo? Y me falta alguien. No hay más. Espere, 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 que sí falta. No sé qué niña o qué niño quiera ayudarme a explicar en ortografía, ¿cierto? La diferencia entre hay, hay y hay. ¿Listo? Que eso es tenerlo claro. O el por qué de pregunta y el por qué de respuesta, o el allá y el allá, ¿cierto? Que es también como la confusión que tenemos. El IVA de la economía y el IVA de la acción, como explicarlo. ¿Y cuál era el otro que se me iba? Es que hay tantos horrores que se hacen en la oralidad y en la escritura que ya no sé cuántos hacen. Tengo una pregunta, ¿cuáles son las metas? ¿Cuáles son las metas? Ahí están. Uy, ahí están. Espéreme, ya se las presento. Ya se las presento, mijito. Mijito, mijito. ¿Profe, ya que acá eso les da puntos extra o qué? Profe, yo le ayudo con lo de la I. Microbio. A ver, a ver. Joyner, ahí están las metas. ¿Qué? 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 Guapa, revisa. El mapa de la generación. ¿Quién me está? ¡Profe! ¡Profe, yo le ayudo con lo de la I. El día de mi vida. 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 Eh, guapas. Sara, no se le escuchó nada. No se le escucha entrecortado, Linda. Y día uno, porfa. Sarita, repite y luego vamos con Juan Pablo. ¿Listo? Dale. ¿Ven bien? Están doliendo los ojos. Sarita, pero es que creo que Sara, Linda, no le está fallando. Sara o Lindsay. Dale, Lindsay, Juan Pablo. Eh, profe. ¿No está? ¿Profe? ¿Tocas la cámara para explicar lo de I. I. O lo de I. ¿Tocas la cámara para explicar lo de Iván? ¿Profe? Entonces, ¿tocas la cámara o puede ser? No, profe, yo quiero explicar eso. Pues, ¿qué sería bonito, Lindsay? Lindsay, chicos, que pues de pronto miren esto. Ya te sigo compartiendo pantalla. Joiner, dame un minuto. Era para la explicación. Es que yo quería que lo tuviéramos como así presente. Mírenme en la cámara y yo ya les comparto. Como decir, muy buenos días, familia futurista. El día de hoy queremos recordarte que la ortografía es vital en ciertas palabras que usamos diariamente. Por ejemplo, hay de tal cosa, hay, se me va a entender, como irlos explicando y luego sigue otra persona. Recuerda que también la palabra por qué tiene dos connotaciones. De pregunta va así y de respuesta va de esta forma. La otra, el IVA es otra palabra que va, pues, de la economía de acuerdo, pues, con V. Y el IVA es la acción con el arte. Se me va a entender cómo explicarlas para que la gente diga, uy, de verdad, pues, se tiene presente la ortografía. Era eso. Yo creo que yo le quiero ayudar. Bueno, pero póngame cuidado. Juan Pablo, ¿cierto que usted? Pero les toca mostrarse, que los vean. O sea, la gracia es que el video... No, no. ¿Por qué? No, no se puede decir nada. No, no, no. No, 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 no. No, así nada, profe. No, bueno, ya sí. Si, mamó Juan Pablo, ya retírate. La parte de Juan Pablo como si le hace una presentación. Sí, profe. Sí, yo le... Pues, ¿ya qué les acuerdan los videos que yo hago, profe? Pues, así, yo les ponía yo hablando y decía. Pero es que, bueno, esos videos que tú haces son valiosos. pero hay que tener en cuenta que la voz tenemos que utilizarla yo le puedo poner mi voz, profe bueno, entonces espéreme Juan Pablo, lo involucro acá a ver que podemos saber, que video podemos hacer frente a eso entonces video, bueno, bueno, Juan claro es que a mi me parece más bonito que los papás la rectora, bueno, todo el mundo que va a ver la transmisión pues identifique que pues los chicos están aprendiendo pues también desde la ortografía eso, pues que uno lo identifica en noveno ya uno más o menos sabe como qué palabras puede poner, ¿cierto? ah, y la otra palabra es así, hay personas que lo escriben con H y con C de casa o sea, jamás va a poder pasar eso hacía con H y una cosa es hacía, ¿cierto? hay que aclarar eso, hacía y hacía que es el continente ¿cuál es el otro? es que hay muchas palabras que son muy o sea, uno las utiliza de mala manera ah, el había había es con H y B larga no con no con V porque a veces escriben había ay, sacrado rato eso me da como un infarto ahí ah, el vez vez es una cosa y vez es otra ¿listo? de la acción, ¿cierto? bueno, hay tantas cosas que salen oiga, ninguno me quiere ayudar estoy triste bueno como le dije a C yo ya le dije yo ya le dije pero es que también quiero que se yo como ahora no puedo prender no, pero es que puedes hacer un video o sea, la gracia es hacer el video y me lo envías yo ahí en el video eso que hago puedo poner una foto en mi cara Juan Pablo Juan Pablo no, pero bien o sea, bien porque él le está diciéndome profe yo, la gente también me puede ver y podría ser que él esté de la misma y yo ya no, profe no, no 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 no como estamos la verdad Kevin no te entendí nada porque Gerardo intervino no, yo hubiera preferido grabarme en vez de una foto Dios mío digamos pone hay como una especie de animación algo así donde aparece una mano escribiendo un texto y pues ahí podría poner los ejemplos ¿no? sería como más dinámico y se entendería más Kevin ¿nos quieres ayudarte? ¿a qué te gusta maltratar a los animales? ah, sí vamos pero Juan Pablo lo puede mirar de pronto así nos puede servir en eso ¿cierto? en ese programa Juan Pablo eso me refería a ese coso de sí, claro ah, sí como yo sí, profe va escribiendo así un ejemplo hay una cena un ejemplo que pongo me tomo una foto de la cara y pongo ahí todo el uniforme una foto yo pensé me ibas a proyectar así que te viera si ibas leyendo bueno, pues léelo venela ahí de tal cosa ay, dios entonces solamente Juan Pablo nadie más quiere recuerde que yo hay puntos positivos profe, no hay nada más que hacer profe, ¿de cuántos puntos estamos hablando? pues los puntos los hablamos internamente internamente se habla porque es que es alguien algo así o sea no 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 sé estoy pensando en una idea así que tenemos con Katerin porque es que tenemos alguien que toca la guitarra tenemos una niña que va a hacer otra cosita y entonces no sé si de pronto nos quedan los dos profe yo le tengo un señor que le gusta hacer buenos chistes esperemos a ver entonces voy a anotar a Joiner para tenerte en cuenta yo hablo hoy con Katerin de Chihuasuke de la propia Katerin Gerardo me dijiste algo pero te escucho por allá como si estuvieras en la tierra italiana profe dime el dibujo del día del idioma en el mismo cuaderno si si mi amor bueno entonces Juan Pablo me puedes escribir al interno por favor por favor por favor nadie más conste como es su número profe que nos vea como lo del examen no sé no sé es que estoy pensando es que la cuestión es mostrar la cara en el video profe obvio la gracia es mostrar la cara pero si van a estar en su casa que pena les va a dar profe yo muestro la cara pero el uniforme no pues entonces hazlo sin el uniforme ahí te ayudo profe como es su número sí profe ¿qué puede hacer? escríbame al interno Juan Pablo como así que usted no tiene mi número 321-4040 ya ya le escribí profe no me responde espéreme porque ya mirando tengo mis manos espéreme calma calma he visto Laura arriesgate no puedo me he entregado pero arriesgate Laura bueno yo me arriesgo profe pero ¿qué tengo que hacer? pues hablar sobre la ortografía o sea hacer un ejemplo entonces tú puedes decir buenos días compañeros y familia futurista recuerda recuerda que tenemos dos formas de utilizar el por qué el por qué de pregunta que va de esta forma y el por qué el por qué de respuesta de esta forma aprendelos a utilizar bien ya es solamente que lleven la palabra pueden escribir la palabra en una hoja y la ponen así como al frente ya explica el por qué de una forma y el por qué de la otra ya no es mucho tampoco profe y en vez de poner a los estudiantes sí es como profe después de aparte del tema después de copiar las metas y las estas de comprensión que se tocan hacer la metodología de los trabajos hay que escribir lo de los trabajos hay que hacer un mapa alusivo a los géneros y escribir por qué es importante bueno qué es el día del idioma perdón profe es que son muchas cosas ¿no? hay que muchas cosas ahora sí quede triste ahora sí Tessy los va a hacer llorar en Tessy por no ayudarme va a llorar solamente me va a ayudar Laura Laura escríbeme al interno yo te ayudo tranquila gracias por todo quién más uy yo pensé que la descarada de la día me iba a ayudar la descarada de la chacón me iba a ayudar de rojas de quién más de chariparra pero tranquilos te llevo a mi corazón te llevo a mi corazón y a mi mente mejor no no profe yo si algo le ayudo pero bueno Sara listo voy a poner aquí a Sara también como pendiente a ver en qué la puedo incluir y de pronto en qué me pueda ayudar ah bueno ay Dios con estos chicos espéreme porque si patiño de once no se vaya a hacer que tenga una buena cámara ay no no le importa el video como qué porque si no ahí si nadie me ayuda imagínese nadie me ayuda no como tenga la cámara no se mantiene la cabeza ay Emanuel usted si no se me puede escapar ¿dónde está ese descarado Emanuel Emanuel usted no se me usted Emanuel no me puede decir que no donde Emanuel me diga que no un tono bueno aguantes el uno y por qué profe que sí porque yo los voy a chantallar de esa forma ya que días no me por qué es el profe que me ha bueno profe ninguno Emanuel podemos hablar al interno ahorita me puedes escribir no profe yo quiero que les coloquen uno eso no me lo esperaba incluyo sí me gusta lo de Emanuel si ves ya no me interesa es mi nota no la nota de ustedes ahí te mostró Emanuel que no está preguntando que en el punto cuatro que toca hacer y Gerardo escribe oiga chicos ustedes me están preocupando escribir lo que son las propuestas de trabajo ahí están miren trabajos propuestos ahí están tienen que escribir eso ustedes me están leyendo bien pues perdonen la brutalidad de Michael oye todo eso les va a dar un infarto a estos abuelos pobrecitos al de estar echando tanta chachara ahí más bien hagan estoy triste también con Emanuel que no me quiere ayudar pero bueno pero bueno no profe sí mañana somos 40 somos 40 cierto entonces póngale 40 a unos a Emanuel y a nosotros nos dejan pasillas mañana se aparecen las noticias o la rectora les dice profesor ha sido perdió la vida porque se suicidó por sus estudiantes ya saben mucho no mentiras tampoco hasta allá no sabe marcar aquí el profe conste yo no sé mañana cuando les diga no vayan a decir nada no mentiras tampoco no pero si les cuento algo me siento como como con gripa me siento raro me siento raro sí profe cuídese profe que el coronel está pegando a Europa por eso por eso imagínese donde me enferme yo se daña la alegría de tesis y se daña la alegría claro nos ponemos a llorar porque no tenemos tesis imagínese profe me imagino ese llanto que pegarían no vamos a poder a llorar como locos si no tenemos tesis se nos parte el alma si no tenemos tesis profe me imagino que bien contento de que de que no tengamos placer para ir a maltratar el pobre animalito que te hagas tremendo sarcasmo que hay aquí también te voy a demandar agradece que no está la profesora Marilín para decirte que te mande contra los derechos si no le diría a Marilín que lo regañara mentiras bueno como vamos guapos y guapas trabajando fuertemente mal digo bien tengo pereza profe no porque ustedes no me quieren ayudar con el día vídeo entonces no profe lo dijo Gisela haga caso por favor colabore si profe lo dijo Gisela haga caso como chantajista si no me ayudan pues no no lo quiero no mentiras si Zamora me ayuda de pronto lo piensas Zamora es que no yo no quiero que le pasa se le nota ¿dónde están las manos de Zamora si Zamora le dice que no al profe baila a las 3 de la tarde toca entregar esto Zamora pues quiere Zamora está decidida al 1 muy bien Zamora me gusta la actitud de Zamora chicos pues vamos a hacer algo muy claro ¿listo? como para que no tengamos de pronto líos familiares 13 14 15 16 lo dije nomás una hora adicional lo voy a dejar hasta las 5 de la tarde hasta la otra semana o hasta las 5 ya nomás mi hijito son tienen ustedes también no ya tampoco se pasen shows 8 2 hagamos algo más bonito dejémoslo hasta si quieren el 24 de diciembre perfecto profe de paso me llegan yo al 1 de enero 2022 mientras que como ahí hago la tarea quedó para hoy a las 5 de la tarde este trabajito listo mis guapos para que lo tengan presente no profe dale un poquito chico más o sea que le va para el trabajo o a la hora a la hora pero si la 5 es buena hora estos descarados o las de angarra no fue ya no hay ganas pero tranquilo nos llevamos nos llevó aquí y aquí y no puedo hacer la tradición porque de la exposición es exponer normal ¿sí? ¿qué? sí o sea lo de la ortografía es exponer normal sí es explicarlo o sea por medio del video tú expones o sea explicas bueno chicos pues así como lo vamos a proyectar nos toca hacer videos mi amor si fuera ejemplo en físico como los años anteriores pues solamente hacíamos cositas muy básicas y poníamos en el colegio de corazón pero pues este año no podemos por lo que estamos en pandemia todavía ¿qué problema? yo no sé hacer esa vida ¿por qué hablas así? no sé a ratos que me dan delirios a ratos que me dan delirios ahí de mi ser entonces ¿entendrán? bueno 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 mañana no se les olvide que mañana ingresan a las 8 y media ¿no? que no vaya a ser que mañana madrugue obvio tranquilo ¿cómo no se nos va a olvidar si mañana ingresamos tarde? pasa en octavo ha pasado en octavo ha pasado profe pero es que se ha pasado se ha pasado ay no pues que haremos tan grandes los de novena tan grandes obvio ya estamos no veo ya un niño más grande me ha pasado como pues si fueran grandes me hubieran ayudado con el día del idioma pero como no creo que era dura porque ni inteligencia tranquilo profe es que está difícil uy manos en los ponidos profe creo que profe es que da pena mostrar la cara pena de qué mejor que lo reconozcan digamos por lo menos este de noveno habló pero ¿y cómo van a ser el día de la transmisión en vivo de la tesis? profe eso es un secreto profe ¿será que te cae desde la cámara de ese día? este año se tiene programado este año se tiene programado que las sustentaciones de tesis sean en vivo entonces el estudiante va hablando y va proyectando cada año viene con algo diferente pues fácil nos ponen la videollama y nosotros preguntamos y vamos diciendo ¿salió? sí la rifa apenas lo que se dice lo escucho un carecucho este no lo sé escucho todavía tengo pelito negro todavía tengo pelito negro aunque me adorben una cana una cana bueno guapos recuerdo entonces información importante para el día de hoy quedó marcación segundo periodo mapa generativo metas trabajos que vamos a realizar un dibujo sobre alguno de los géneros literarios y en un parrafito frase oración vas a escribir que es el día del idioma esto mientras tanto yo voy a llamar a lista porque no he llamado a lista bueno profe ya nos podemos ir es que ya van a ser las tres no esperamos listas ya vamos a lista uy faltan como 10 minutos que afán yo sé que le caigo mal pero bueno así mismo así mismo voy a tener en cuenta la nota Alfonso estará Alfonso presente gracias Paula Andrade tiene excusa pues porque está por allá yo no sé en dónde Arevalo Juan David no está Alisa si está Arbey Arbey bueno Betancur Yulitza presente bien Campo oigan que la vida de Campo yo no la volví a ver en clase no un poco ¿qué será? Carvajal presente gracias no sé alguien escribió en el chat y nadie me dice quién escribió en el chat a Gerardo y Juan Pablo de la voz oiga Juan Pablo de la voz tampoco me quise ayudar hace rato me molestaba Juan Pablo Casallas presente ya te voy a decir no mentiras Casallas presente gracias Chacón está por ahí de la voz si está Díaz no me quise ayudar pero tranquila te llevo en el corazón la otra Díaz también me quise ayudar la llevo en el corazón Gerardo si está Dilut Dilut presente profe gracias Bilu tampoco me quise ayudar pero bueno Galviz oiga Galviz no nos volvió a dar explicaciones se acuerdan que antes nos daba explicaciones es que no he faltado últimamente profe ah ok listo muy bien profe una pregunta el dibujo el dibujo tiene que ser alusivo al día del idioma no a los géneros literarios a los géneros literarios lírico narrativo dramático listo Emanuel si está Lizy si está Juan Pablo si está Laura Yadira si está Laura González Laura no está Juliana si porque me dijo que le diera plaza esta mañana Mansur está si señor gracias Lizby si está el maltratador de animales si está Pardo si está Charik también está Saray que no me quiso ayudar y la llevo en el corazón roto también hola profe hola no profe sin embargo apúnteme bueno cualquier cosa listo gracias rojas rojas eugenia no me quiso ayudar pero tranquilo sanabria dijo que me iba a ayudar cabarets no me quiso ayudar pero bueno torres me dijo que me iba a ayudar la profe no le voy a ayudar Zamora me hizo cara de que no me iba a ayudar pero bueno Ingrid está por ahí torre negra está o me va a contar la historia Lince otra vez bueno profe le comunico que ah profe ya está ya está ay no mi perro ahora otra maltratadora de animales tenemos ya van dos profe y Joyner también está bueno tenemos muchos maltratadores de animales ay Dios yo pensando que estaba compartiendo pantalla y no ayúdame ayúdame bueno 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 guapos dos y cincuenta y cinco ¿cómo vamos en esa entrega? alguien trabajando trabajando y corriendo ahora tampoco quieren trabajar no voy a decirle Álvaro voy a decirle Álvaro que ustedes no me quieren ayudar para el día de hoy ustedes no quieren trabajar díganle no díganle profe verá que todos todos empiezan a colaborar ah bueno entonces le voy a decir no mentira no no esto es opcional esto es el que quiera 40 contra 1 esto es el que quiera ahí sí es 40 contra 1 no descarados tampoco tampoco ay aquí está ay carajo que me recomienda hacer si ve a su perro latiéndole a la nada en una pieza oscura ay lindsey salga de ahí lindsey que le está haciendo al pobre animalito hace miedo a un rincón de la casa que está solo oscuro lindsey le tiene miedo a estar en la oscura lindsey corre de ahí no es seguro lindsey te va a salir la pata sola ella no le da miedo a estar en la oscuridad le da miedo a estar dentro de ella me morí que así lo asustaban y toda se muerde una sensibilidad profeta ay no no voy a menos con eso porque hay gente que verdad si le tiene miedo como a la oscuridad y a ciertas cosas y terminan de no contar el cuento bueno guapos ahí los dejo me voy a ir me voy a ir a almorzar y me voy a ir a pensar qué voy a hacer del diario ahora si profe nos podemos ir si ya pueden ir se desconectando chicos muchas gracias chao bueno chao profe chao profe chao profe juiciosos chao profe Gracias.